Doy la bienvenida a Luis Costa, sociólogo y especialista en análisis político de Argentina en América Latina. Bienvenido, señor Costa, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por la invitación. Señor Costa, ¿cuál es el objetivo de Javier Milei con este acuerdo con estos gobernadores? ¿Buscar tener una gobernabilidad, buscar tener la aceptación después de haber tenido una serie de inconvenientes en las calles? Es decir, ¿alguien que refrende las políticas que él está haciendo? Sí, mire, yo le diría que tiene una doble intención la situación esta de generar una especie de pacto, ¿no? Con todo lo que la palabra pacto implica en la creación de los estados, ¿no? Digamos, recordemos que los estados, todos están constituidos sobre un mito supuesto de que todos hacen un pacto. Así que, en primer lugar, hay una carga simbólica muy importante en lo que Javier Milei intenta hacer. Y esto define un perfil de su gobierno que no es menor, que es que es un gobierno que, si bien hacia afuera del país, inclusive hacia adentro del país, intenta ser caracterizado como que toma medidas revolucionarias que no tienen antecedentes con las últimas décadas en Argentina y que intenta conectar con cierta tradición supuestamente liberal del siglo XIX, si usted le presta atención, casi todo lo que Milei hace, casi todo lo que hace su gobierno, le dedica una carga muy, muy importante a los aspectos simbólicos. O sea, que combina las medidas de gobierno con un intento de llamar la atención generalmente en la población. Así que, muy interesante su pregunta, porque en realidad lo que está marcando es que, efectivamente, Milei y parte de la estrategia de su gobierno considera que, casi le diría que es más importante el aspecto simbólico y la atención que puede mantener la atención en términos de atención, ¿no? Con el público, sobre todo con su base de votantes, es casi más importante que las medidas de gobierno, que en algunos casos todavía están esperando algunos resultados más interesantes de lo que por lo menos tiene hasta ahora. Así que esto coberta todavía más importancia. Así que es probable que el gobierno de Milei siga tratando de encontrar así como actos íconos que le permitan como relanzarse constantemente, ¿no? Es decir, señor Costa, seguir en una eterna campaña electoral. Bueno, claro, ese es uno de los problemas que probablemente este tipo de gestiones tienen, ¿no? Son gobiernos que nacen de proyectos políticos cuyas campañas electorales fueron muy disruptivas, ¿no? Si usted piensa en unos casos como lo de Bolsonaro o como lo de Trump, muchísima carga en una constante tensión, por ejemplo, en redes sociales, en declaraciones extrañas, ¿no? O extrañas por lo menos para la expectativa de lo que generalmente ocurre en el espacio público y una vez que están en la situación de gobierno, bueno, ahí empiezan a tener que hacer, le dirían, mire, se lo puedo decir en términos muy formales, como trámites, ¿no? Las personas que están a cargo del gobierno tienen que hacer trámites. Tienen que aprobar leyes, tienen que tomar decisiones que tienen carácter obligatorio para la mayoría de la población, pueden reformar junto con parte del sistema político los impuestos, tomar decisiones de regulaciones, ¿no? Tratar de orientar qué tipo de capitalismo se quiere tener. Todo eso son medidas desde el gobierno. Lo que ocurre es que esta gestión tiene una capacidad muy interesante de seguir sosteniendo un nivel, si se quiere, de tensión y de agresividad, que yo creo que permite también pensar otros aspectos sobre la manera de gestión que tiene, que es que usted sabe que los gobiernos en general, justamente porque necesita que la aprueben leyes y llevar adelante su política, todos los gobiernos tienen que negociar de alguna manera. Entonces el gobierno de Milay ejerce un tipo de agresión bastante intensa, con parte importante del sistema político, y en algunas ocasiones se le ha hecho muy difícil llevar adelante las gestiones de modificación que necesita por la tensión que genera, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se compensa con una tensión pública importante, ¿no? Y ahí, señor Costa, entre los cinco primeros puntos que se han marcado o que se han firmado son la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno del 25% del PIB, una educación inicial, primaria y secundaria, útil y moderna, con una alfabetización plena y sin abandono escolar, y una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. ¿Cómo ha sido recibido, ya no por los gobernadores, sino por la ciudadanía, este pacto, estos acuerdos, y qué tan fáciles de ejecutar y de aplicar son? Bueno, mire, la recepción lo pondría entre comillas, ¿no? Porque en general estos temas son difíciles de entender para la gente, si hay una concepción bastante genérica de lo que sería una revisión del gasto, ahí creo que más o menos la gente está relativamente de acuerdo, que la política tiene que gastar menos de lo que gasta y que el Estado tiene que ser un poco más pequeño, pero le quiero decir que no hay un acuerdo tan tan grande que el Estado desaparezca de manera completa, ¿no? En cuanto a las cuestiones de la propiedad privada, ahí creo que necesita un poco ser atravesado ese concepto con esto que hablábamos antes de una carga simbólica importante, porque la Constitución argentina establece el respeto a la propiedad privada, o sea, no es que hasta que vino mi ley, mi casa podía ser tomada por quien quisiera, ¿no? Así que, digamos, también hay una serie de conceptos ahí que están un poco mezclados con lo que es la estructura de la ley. Es decir, con la narrativa de mi ley, ¿no? Como cualquier país de Occidente. Con la narrativa de mi ley. Los países, claro, pero se lo aclaro, porque los países de Occidente todos tienen constituciones basadas en las cuales se respeta a la propiedad privada, o sea, que no es que está trayendo una novedad específica, pero si me permite, a mí me parece más interesante es como algo que ya existe es puesto como una especie de novedad, ¿no? Eso me parece como un ejercicio interesante, ¿no? Y después lo mismo que la educación. Argentina es un país pionero en educación. Y le pregunto ahí, señor Costa, ¿está puesto quizás como novedad porque no estaban previo a Javier Milei las reglas del juego tan claras? ¿A pesar de estar en la Constitución? Porque, miren, sería imposible calificar a Argentina como un país que tiene un problema de propiedad privada, ¿no? No. En todo caso, creo que sí, lo que estaba muy claro es esto que yo le digo, digamos, el déficit del Estado, ¿no? Y sí una... Creo que el único caso donde él puede conectar un poco con esto es que sí una enorme presión del Estado en la intervención de la economía, ¿no? Que en algún que otro caso podía poner en riesgo la toma de alguna compañía, ¿no? Y que eso sí ha generado muchísima inquietud en el mundo empresario porque la idea de que el Estado en cualquier momento podía venir y tomar decisiones sobre la propia capacidad operativa de las compañías. Pero no le diría yo que... Miren, además, me parece que es interesante que directamente en estos 20 años que hemos tenido del kirchnerismo han ganado... El kirchnerismo ha perdido elecciones y se han ganado otros gobiernos, o sea, que otras fuerzas políticas, ¿no? O sea, que usted tiene rasgos institucionales de alternancia y de cuidado de otros temas y que Argentina tiene otras reglas que creo que se respetan. Señor Costa, dentro del pacto se firma también un compromiso de dos cosas que me parece interesante. Hacer una reforma laboral moderna, es así como la han calificado, y también una reforma del sistema de jubilaciones. Para esto, si bien él firma con estos gobernantes, ¿qué clase de presión pueden hacer ellos dentro del legislativo para... Que es, me imagino, pues, donde se debe dar trámite a este tipo de reformas? ¿Y cuenta con el respaldo, Javier Milei, dentro del legislativo para poder llevar adelante estas reformas? Bueno, ese también es un tema interesante. Me parece atractivo la idea de cuando uno habla de reforma laboral, está claro que está hablando de modificar leyes que tienen ciertas, aparentemente, limitaciones para la construcción de puestos de trabajo, que entiendo que eso es efectivamente así. Bueno, cuando usted interviene en un concepto moderno, antiguo, usted antes también mencionaba el aspecto de la educación, como una educación actualizada, bueno, ahí entramos en un aspecto más cualitativo, porque la reforma es un cambio de una regla, ¿no? Ahora, el criterio de moderno y no moderno creo que entra dentro de los aspectos simbólicos de esto. Y el punto que usted me trae ahora, que también me parece muy atractivo, que tiene que ver con... Milei logra sacar leyes en el Congreso de Argentina basado en una alianza transitoria que está teniendo con, digamos, lo que era el partido... La otra, el ala no peronista, que es el partido para el público no argentino, que es el partido creado por Mauricio Macri que fuera presidente de Argentina entre 2015 y 2019. Esos partidos siguen siendo por separados, pero tienen una unión, le diría operativa, en el Congreso. Ahora, ese partido que ayuda a Milei a sacar las leyes, en este momento está con una tensión interna importante y con riesgo de fractura, ¿no? Porque algunas partes de ese partido insisten en seguir estando con Milei y otro que está pidiendo tener cierta autonomía. Por lo tanto, Milei, digamos, tiene que llevar adelante sus batallas electorales con una nueva incertidumbre, porque este gobierno, una de las cosas que tiene es generar situaciones todo el tiempo nuevas que en vez de calmar las aguas, abre nuevas preguntas. Y eso tiene que ver también con esta insistencia de mantener la tensión. Pero no queda claro de qué manera va a votar si es que el partido con el que ha sacado las alianzas de las leyes y que le permite hacer un partido no minoritario en el Congreso, se fractura hacia el interior. Esto que yo le estoy comentando está pasando en este momento y los resultados son inciertos. Pero va a haber preguntas nuevas para el caso de Milei. Señor Costa, Milei, a pesar de todo, sigue aumentando o se ha mantenido en su popularidad, en su aceptación en este momento. Y aunque vemos que la inflación va mejorando en tema de cifras, pero también hay un nivel de pobreza. Algunos de los recortes que se han dado, sí, han tenido una protesta en las calles, pero ha sido manejable. Un poco la lectura en este momento, ¿cómo podría usted calificar al gobierno de Milei? Mire, en términos de aprobación de gestión, que es su consulta, le diría que el gobierno de Milei lo que está constituyendo, en función de lo primero que hablábamos, de esta característica que tiene de tensionar y de estimular constantemente a la opinión pública entre buenos y malos, porque es un gobierno que practica un nivel de moralización muy constante, quiere decir, explica a la sociedad que hay buenos y hay malos. Eso es lo que termina constituyendo, es el sostenimiento de dos bloques enfrentados. Los que están del lado de él, y por lo tanto, como él describe a los de él como buenos, los que están del otro lado serían los malos. Bueno, si los que están del otro lado son los malos, se sienten atacados por Milei. Entonces, la situación lo que produce es la consolidación de estos dos bloques enfrentados. Entonces, le diría que esa situación de donde Milei se sostiene, como ciertos niveles de aprobación que estarían entre alrededor de los 45 puntos, 50 puntos, o sea, cercano a la mitad, convive necesariamente con otros casi 50 puntos de rechazo hacia él. Esto quiere decir que nosotros vamos hacia tres años por delante, hasta la próxima elección presidencial, con la consolidación de un modelo de enfrentamiento, no de unidad, por más que se haga esta significación del pacto, y donde la condición que comprende Milei que tiene que llevarse con el público es basado en la idea de la tensión, o sea, decir, la condición que le va a permitir a él seguir sosteniéndose es al mismo tiempo con mucha gente que tampoco lo quiera, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, el secreto de su éxito público no es solamente que lo quieran, sino que también lo odien, ¿no? Y tiene forma de paradoja esto. Señor Costa, le quiero agradecer, lastimosamente, se me acaba el tiempo, pero quiero darles las gracias por haber estado con nosotros, permitiéndonos entender de una mejor manera en qué consiste el pacto de mayo. Gracias. A usted, que tenga buena tarde. Luis Costa, sociólogo y especialista en análisis político de Argentina en América Latina. En la vigilia de la conmemoración del Día de la Independencia de Argentina, el presidente de extrema derecha firmó un pacto que podría allanar el camino para facilitar la implementación de su plan financiero en Argentina. Lo hizo con 18 gobernadores. Cada vez, se mantiene en el país. Gracias. 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 Gracias.